Carlos Rincón y Miguel Barcárcel son dos policías locales en Boyullos de la Habitación y la Puebla del Río, respectivamente. Buscan coronar la cima de la montaña más alta de la Unión Europea y pedir que se done un euro por cada uno de los 4.810 metros de altitud que tiene. Y necesitamos tu apoyo. Es un reto más en nuestras vidas y con muchas ganas de afrontarlo y de llegar a la cumbre. Para colaborar tienes que entrar en migranodearena.org y busca el reto SOS Refugiados. Desde hace 16 años les une su pasión por el montañismo, un deporte pleno de sensaciones. Fundamentalmente las nuevas bellezas para mi retina. Libertad y la grandiosidad de las vistas. Los fondos serán para la asociación Proen Eidon de Bomberos del Aljarafe que ha salvado la vida de miles de personas en las costas griegas. Una labor por la que recordemos tres de sus voluntarios serán juzgados en Grecia el próximo 7 de mayo acusados de tráfico ilegal de personas y se enfrentan a 10 años de cárcel. Una aberración. Van a salvar vidas y a veces se juegan las suyas. Necesitamos tu ayuda. Cada año varios montañeros pierden la vida en los Alpes y se dice que el Mont Blanc no perdona errores. Aunque Carlos y Miguel han escalado puntos altos de Europa y el norte de África saben que su reto deportivo solidario conlleva el riesgo. Habla gente que piensa que es una locura. Sin duda, sumimos las consecuencias del riesgo. Confianza plena en mi compañero Carlos y buenas condiciones físicas. Mientras haya que seguir salvando vidas en el Mediterráneo, retos deportivos como el de Carlos y Miguel merecen hacer cumbre.